Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en Jester The Origins Estamos en la pantalla de título porque vamos a comenzar ya justo más o menos en la acción Ahora iremos explicando justamente por donde nos quedamos Como siempre les daros las gracias por estar ahí al otro en la pantalla Y vamos a continuar justo donde lo dejamos Que posiblemente vaya a ser la parte final ya del juego y de la historia de la serie Porque ya entramos en la fase final Tenemos que dar el... ya dimos el cambiazo de la moneda, vale? De la moneda del juicio Y ahora estamos aquí, nos han ayudado a llegar hasta aquí La señorita Maul, creo que era, vale? Y bueno, ya en el capital anterior terminamos la zona de Amsterdam Nos trajeron hasta Londres rápidamente en el jet privado de aquellos dos matones Marcus y Lucius, creo que se va a haber otro Y nada, aquí estamos, ahí está Gines con Ursus paseando Vale, como veis Aquí él está convencido de que John le va a ayudar a... Con su pacto, ¿no? De hacer que ya muera por fin, ¿no? Y bueno, la tal Baxter Esto se supone que es antes Porque nos pillaron O sea, nos tienen que pillar Claro, nos tienen que pillar Obligado, porque en la escena que vimos hace dos capítulos Entra por la puerta Dentro Y... John prepara la poción Que supuestamente Yo creo que es falsa Y como John sabe Bueno, sabe Claro que lo sabe Que Pauline es inmortal ya Entonces no puede morir Entonces él puede preparar una solución falsa Que eso es lo que yo pensé desde hace dos capítulos Pero es que es obvio Es obvio Nosotros ya sabemos que es inmortal O sea, que es obvio Entonces ella se inyecta el veneno Y supuestamente moriría Bueno, pero nuestra misión ahora es entrar Tenemos que recrear todo lo que ya sabemos Seguramente nos van a pillar Porque nos van a pillar por huevos O sea, es que no hay más Vale, tenemos Esto A ver ¿Por qué me deja usar? A ver Solo un pirado llevaría un símbolo así Lo que no sabes es que compartes vida con el pirado que se la forjó Cierto Vale Oye, mira Que tengo la moneda Oye, mira Que tengo la moneda que buscas La que tiene tu amiga es falsa Y soy una completa idiota por contarte esto Exacto ¿Y esto? ¿Qué hacemos con la tablet? Aquí la bombona de oxígeno Una silla pija y autopropulsada Podrías hackearla y llenarla de dinamita Para que cuando apretase el botón ¡Bum! Como en aquella serie Vale, me hubiera gustado Tío Que el robo Lo hubiéramos tenido que requerir nosotros Ahí resolviendo algún puzzle y tal Pero es que fue todo cinemática Hubiera estado guay Pues sí Podrían haber alargado el juego con eso La verdad ¿No? Vale Parece que no hay nada más Aquí Controlar sus constantes vitales Que deben ser bien pocas Sí, pero no podemos hacer nada más Vale A ver Tenemos esto Ni hablar No, esta es una visión de sigilo Vale Hay que hacerlo cuando se van ¿Y ahora qué? ¿Estamos escondidos? Nos ha llevado una caja de cartón Será mejor que dejes una caja de cada tamaño Para que se noten menos Vale, vale Vale ¿Esta es la misma de antes? Sí Ahí tenemos dos cajas entonces, ¿no? Vamos a ver De qué va esto, tío Montamos la caja Una caja grande aproximadamente De 80, 80, 80 Dentro de la que puedas De la cual podrías meterte Vale, vale ¿Qué vamos a ir? ¿Lo meta el guía, el macho? ¿En serio? Bueno, no sé Vale A ver la otra 40, 40, 40 ¿Y esta de qué sirve? ¿Para la cabeza? Bueno Para la moneda Porque ahora que has conseguido Lo que yo un tanto anhelaba Se han torcido tanto las cosas No, no, esto no tiene nada que ver Vale ¿Y ahora qué tenemos por aquí? Esto Al otro lado espera Mol Vale Suerte que te ha avisado Vale Vale No puedo hacer nada aquí Bien Pues Una cuña Vale Tenemos una cuña Y podemos ir Ah no Eso es para irte Vale Probablemente Usen esa cuña Para mantener la puerta abierta Ajá ¿Y de qué me sirve a mí la cuña ahora? Para nada No sé Vale El tipo grandeón La ha cerrado con llave Pero por lo que ha dicho John puede estar ahí dentro Tenemos la cerradura Vale No me marca nada O sea Puedo moverlo ¿Vale? Pero no me marca Ni la cerradura Ni la manivela ¿Y qué hago yo con esto, tío? Abra la puerta de la inmortalidad No una cualquiera Qué idiotez Vale Probablemente usen esa cuña Para mantener la puerta abierta Sí, claro ¿Y entonces? Aquí está esto Aquí está esta caja A lo mejor es que no hace falta Tres cajas ¿No o qué? A ver La apertura de la caja Es lo suficientemente grande Como para que te pase la mano Asa La caja que hayas encima Es de un tamaño ligeramente superior Seguro que Gines y Lenny Notarían la diferencia Puedes intercambiar las cajas Pero ambas son exactamente Del mismo tamaño Es que no sé exactamente Cómo tenemos que hacer esta movida, tío Una caja de proporciones reducidas Aproximadamente 40, 40 Vale Igual que esta ¿No? ¿Y para qué quiero intercambiarla? ¿Entonces? Vale, pero no entiendo la movida Te cabe la mano por la abertura Que las cajas de cartón tienen A modo de asa Bueno, para meterte dentro Y sacar los brazos ¿O qué? Siempre te han dicho Que tienes una mandíbula muy angulosa Quizá Por eso te atrajo yo Aunque le supera con creces No creo que haga falta hacer esto Pero bueno Por si acaso Sí Vale Yo creo que no va a hacer falta Esto ya lo hemos visto antes Sí, ya van a ir más ropa O sea que no Nada Fuera Fuera Esto es lo mismo O sea Sí Vale ¿Y esto qué, tío? Ha hecho algo de los cataclips No me he enterado de la movida Qué bien Pero da igual Aquí no podemos interactuar con esto Vamos a ver A ver si aquí hubiese algo más ¿Y si la cambio? La ha dejado Y si la dejo No entiendo ¿La cojo otra vez? Pero cuántas tengo Vamos a ver Me estoy liando con las cajitas de los huevos Una caja de profesionales Vale 40-40 La virtud de la caja Es lo suficiente Como para que te pase la mano Vale Es que no sé Lo que tengo que hacer, gente A ver Esta es de 60-60-60 Vale, vale, vale Y esta es de 80-80 Exacto Esta es la que nos podemos meter Ahora, bien Algo tendrá que ver esta caja de aquí Espera ¿Qué van a pasar ahora? Qué mal que está grabando Que está grabando fatal Me estoy dando cuenta ahora Bueno, perdonad, eh Está grabando a un frame rate muy bajo Menos mal que aquí no hay movimiento Vale, no te enrolle Tiene que haber parado El tiempo es veneno Vale, vale, tío Vaya roya que nos ha soltado ¿Van a pasar otra vez? ¿En serio? Sí Están paseando ahí Va Va Venga Venga Ahora, tío Venga ya, hombre Vale ¿La de 60 es esta? No estoy haciendo nada, eh Vale, vale Bien ¿Y ahora? Es una de las dos cajas del mismo tamaño Una caja de proporción Recuerda Vale Hostia, pero me quedo con la movida No sé No entiendo nada, tío De lo que tengo que hacer Con las cajas de los huevos Vale Vale, a ver A ver si lo tengo que hacer aquí, tío No, pero es que no me deja Espérate Salte de aquí Ponlo así Así Pero es que no puedo usar los objetos aquí ¿Lo veis? No No puedo usar objetos, tío En mi cuerpo Serrano Coño, no puedo arrastrar, tío Porque va tan lento esto, tío Vamos a ver ¿Eh? Ah, vale ¿Pero qué decía de aquí detrás? Ah, vale Dice lo de los vaqueros Vale, vale, vale Nada, nada, nada A ver, vamos a ver Qué nos dice Los puntos Críticos del lugar Vale Hay más sitios, tío Que podemos interactuar Ah Esa valdosa levantada Hace que la silla de ruedas Tropice al pasar Y su ocupante se queje ¿La cuña? Uy Va a pegar un bote de la hostia Je, je, je Y ahora van a cambiar de lado Está mucho más elevada ahora la valdosa Más de lo que cualquier silla de ruedas pueda soportar Vale, vale ¿Lo puedo coger ahora? ¿Ahora que han cambiado de lado? No No Se queda así Vale Podemos poner escondite esto No, no La silla de la zona es para poner que hay un bache Qué grande Me encanta el humor de estas aventuras gráficas Está muy chulo, tío Ah, pero esto ya no me sirve para nada No Esto no vale ya para nada A ver, pero aquí podemos ir hasta aquí A ver, pero aquí podemos ir hasta aquí No pasa por el mismo lado Si ya Es que no puedo mover nada Tendremos que pasar justo al otro extremo Es que no sé lo que tenemos que hacer exactamente, tío Estoy un poco... Es que sigue pasando por aquí Porque ya nos choca Hostia, es que... Qué movida es esta, tío No sé, tío Un poco rara la movida, tío En serio Ya, ya, ya Sí, sí Echamos una foto o algo Yo que sé Te conectas a un server esperado para ver en streaming Que capta las cámaras Parece que lo han colocado en la misma sala En la que según John te contó Lo recibió Baxter la primera vez que entró en la mansión El libro que John fue a buscar a Nueva York Y que según te ha contado Moll Encontró en las catacumbas de París Parece Amanda Royce La ex agente del MI5 Que según descubriste de la Deep Web Trabaja para Baxter Una de las muchas piezas de arte japonés Que según descubriste Ha adquirido Baxter Con pruebas que sigue sin suceder nada En la sala en la que tienen el Nio ¿Todo eso? ¿En serio? En vez de una manzana ¿No? ¿Ya está? Pues para parecer De momento esto no nos sirve de mucho ¿No? Vale tío Creo que habrá que usar el escondite O de algún modo Pero no sé cómo tío Se me está pasando algo tío Por alto Ahora se asoma por el lado derecho ¿Veis? Pero es que no puedo usar nada O sea Es que no puedo hacer nada O sea Simplemente mira Observa ¿Veis? Acaba de pasar Por los dos lados A la vez Se me está pasando algo eh Y no sé qué es No tenemos más cosas Que las que hay aquí tío Y no sé qué se me pasa tío Es que ¿Cuándo tengo que usar esto? Es que no lo sé ¿Cómo voy a cruzar la calle En una caja? No tendré La clave es esta Voy a tener que esperar aquí En la caja seguramente Y tengo que hacerlo De meterme dentro Una vez estando aquí ¿No? Pero Hostia Ahora que he hecho ¿Qué acaba de hacer? Acaba de cambiarle La caja Claro No se llama Ursus Le puso Ursus Porque le gusta ponerle nombres a la gente Claro ¿Y ahora qué tío? Si lo que quiero es esconderme ahí tío A ver si no tenemos que poner aquí No sé tío No estaba más cuando era mudo Dice El Ursus del pasado No tío Me estoy poniendo nervioso Con la puta caja de la hostia Vale Y me podría decir exactamente ya El tamaño Sin que tenga que hacer yo Esta mierda Vaya Tenemos dos de estas Tenemos dos iguales ¿No? Vale La movida está en las cajas El tamaño Tal Pero es que no No doy pico en bola tío Yo voy a hacer un parón gente Y ahora vuelvo Sí porque Voy a pensar algo A ver qué puedo hacer Porque no sé No tengo ni idea Ahora vuelvo Vale gente Ya es donde está el problema ¿Vale? Sí Es que es más fácil Vale Es más fácil jugar con mando ¿Por qué? Ahora lo vais a ver Por ejemplo Aquí veis Tengo la Por ejemplo Esta ventana Tras comprobar que está cerrada Miras fugamente en el interior Una escalera baja Junta a un ascensor Vale Simplemente esto informativo Y ahora vais a ver Porque claro Nosotros hemos marcado antes A Ginés Pero no A Ursus A ver si se deciden a pasar Ahora Pero vamos a marcar Quita coño Ahí Ahora No parece mala gente ¿Qué lleva a alguien A trabajar para gente Como Baxter? Vale Vale Tenemos esto Sus brazos son más gruesos Que tu cabeza Oye Y espalda Madre mía Vale Y aquí tiene algo ¿Esto qué es? Vale La cuerda está atada A la llave Que se ha guardado En el bolsillo Tras cerrar la puerta Mira Que por eso nos tenemos que esconder Es que no sabía el motivo De por qué Cojón me tengo que esconder En una caja Si no puedo pasar con una caja A los Metal Gear Hombre Vale Ahora sí Ahora sí Entonces claro Ahora con cuerda todo Ahora vamos a ir aquí Venga Que se ha ido ya Que se ha ido ya Se supone Que tenemos que dejarla grande Una caja grande Vale Y ahora vamos a usar Esto de la llave ¿No? De bolsillo izquierdo De tal Lenny Oursus cuelga una cuerda A la que está atada La llave con la que ha cerrado La puerta Lasa La abertura de la caja Es lo suficientemente Grande como para que te pase La mano Y me falta algo más Que el escondite Exactamente Y cabrías perfectamente Dentro de esa caja Perfecto tío Grande hombre Hostias Es que nos faltaba eso tío Lo de Ursus Pero es que claro Son cosas que se te pasan tío Lo que ha ido luego Que no sé si es que sale Después de cuando pega el bache Es posible O a lo mejor lo del bache Es porque pasa más cerca Porque ha hecho camión de lado A sabiéndote que el dúo paseante Le resta una buena parte Sus dos horas de ejercicio Recorres todo el sótano En busca de John Sin encontrarla Vale Hasta que al final de la bodega Se encuentras una puerta Lo que decía el mando Es más fácil ¿Por qué? Porque automáticamente Te sale ahí Botón A y botón A Y diferencia es que hay dos Pero aquí no Aquí tienes que pasar tú el ratón Entonces Es complicado It's complicated Hasta que al final de las bodegas Encuentras una puerta Ajá Vale Tenemos esta caja A ver ¿Qué hace la cajita? Me suena la caja Cierto Digo La que hemos utilizado antes Con Con John Vale Vamos a cogerlo todo Desde que yo En tu vida Piensas en las cosas Más extrañas Al ver los objetos Más anodinos Sin ir más lejos Eso te serviría Para escuchar a través De una puerta Si hubiese necesidad de ello Pero John No vería nada de eso ¿Qué vería? Un aburrido Escanciador Para servir el vino Es que no me salía La palabra antes Y por eso Ni lo dije Esto se podría usar Como un punzón Para atacar a alguien Lo más gracioso Es que el soso de John Solo vería eso Es un simple tapón De botella de vino En tus manos Esto serviría Para sacarle varios dientes A un especialista En arte Tan atractivo Como poco legal En cambio El pobre John Vería solo lo que hay Vale Era solo un Descapsulador Para conectar El aluminio Que hay en el cuello De las botellas de vino Interesante Vamos a aprender aquí Un poco de enología Con esto Podrías conseguir Que un violador No volviese a usar Su virilidad Para joderle la vida A nadie Ya se imaginaba Meteros eso por ahí Y que vería Ese derroche De imaginación de John Un simple Recoge gotas Para que no se ensucie La botella Al acabar de servir Vaya tío Un set completo aquí De vinos Bueno pues ya está Si no los puedes coger Te quedas con lo más Útil Que es una navajita Y un sacacorchos Veamos a ver De momento solo está esto Es que no hay nada más Bueno eso creemos Vaya Ah es John Perfecto Pauline ¿Cómo te llegaste aquí? Te diré después Ahora mismo Todo lo que necesitas saber Es Tarlete y cámaras Tarlete y cámaras Claro entonces por eso El prepara ya la poción Falsa ¿No? Porque ya lo sabe con seguridad Lo que va a pasar Sí pero no puedes dejar Solo a Pauline Que es inmortal también Que es inmortal también Tío No me mola el plan ¿Y esto? No sé si es que tendremos Que hacerlo Entrarle en razón Se ve cansadísimo Aunque no es algo más No es algo más Nunca ha tenido una mirada alegre Pero lo de ahora Es aún más oscuro Si es que tendremos una mirada Pobre tío Los huevecillos No puede ser Pese a lo difícil La situación Pese al peligro Que corres ¿Está pensando en eso? ¿En serio? O quizás las palabras No son Pese a Sino precisamente por ¿Y si John No te atrae por sí mismo? Soso y aburrido Sino porque Trajo el peligro a tu vida ¿Qué tendrá que ver todo esto? A estas alturas Nada por aquí A ver Y nada más Vale Salto A quito Pongo A ver Podemos hablar más ¿No? Lo podemos volver a llamar Saca corte Vale Esto es para ofrecérselo a él Perfecto Tu vida El amor Lo puede todo Vale Está todo preparado Coño pues acabamos con todo Si estamos por saco Lo que hiciste Señor aburrido Mr. Boring Vamos a ver Pruebas contra Baxter Vale Vale Si me ha dicho antes Vale 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 Y niños Niños Vamos a ver ¿Cómo van a tener un hijo Modos inmortales? ¿Modos inmortales? Ahí está Exacto Exacto Vale Vale No tengo nada más Lo único sería Darle algún objeto que tenga Tenemos la llave Cuando salga Cuando salga de aquí Con Boris La dejarás en la cerradura De la puerta del patio Así al acabar su paseo Lenny Ursus crea Que se la dejó puesta El mismo Y no sospeche nada Vale 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 Aquí no tengo que hacer nada Tengo cajas de sobra Que no sirven para nada O si No lo sé Ah pero podemos cambiar Vale tío Tu turno John Esto no lo sabía ¿Ves? No me he dado cuenta Ah estamos aquí Claro Justo antes de todo Lo que había pasado Tenemos aquí a Boris Tío Pobrecillo ¿Esto será para desatarlo O algo no? ¿O qué? Vale No puedo hacer nada Has quitado la venda Y la mordaza Pero no hay forma De hacerlo despertar Vale Vale Esto tal vez Oye Quítale esto No No puedo Las manos Vale Le han atado a manos Y pies de la misma forma Que a ti Vale Pero usa Usa la navajita Tío Ah vale Entiendo Tenemos que hacer La misma operación ¿No? Exacto En ningún momento He pensado Que este sacagorsos Podría ser un instrumento De tortura Jamás de los jamases Y yo me pregunto una cosa Si este ya lo tenías aquí ¿Qué fue cuando él Lo utilizó? ¿Si ya lo utilizó él? Para levantarse el de aquí ¿Os acordáis que aquí estaba Ginés? Hostia Me perdí un poco ahí En el tema ¿Qué pintamos aquí tío? ¿No? ¿Ahora sí que puedo usar esto? ¿Si no? Vale Ahora sí Ahora Bolívar Le va a poner las pilas A John ¿Qué cojones dices? Hostia Está atorradísimo Tío Puede que la información Le interese Si consigues que despierte Vale Intentemos hablar con él A ver Intentas despertar la voz Si no os da alguno ¿Pero qué le han dado A este hombre tío? Está como drogui tío Es que todavía Vendí la mordace Pero no hay forma De hacerlo despertar Qué curioso esto ¿No? ¿Y esto por qué tío? ¿Le han drogado? ¿O es que se ha quedado ahí? ¿Le han dado algo? No sé ¿Alguna droga o algo? ¿O qué? ¿Por qué me marca aquí Esto y no veo? Aquí Es que todavía Vendí la mordace Pero no hay forma De hacerlo despertar Vale Vemos esto Oh Ginés y su alquimia Hay cosas que nunca cambian Vale Aquí a lo mejor Podemos Boicotear esto ¿No? Bueno Al menos parece que Ginés Se ha modernizado un poco ¿Te suena? Ginés tenía uno igual En su laboratorio de alquimia En el sótano de Sanferro Cierto Pero ¿Qué es simplemente Forma? Eh, 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 eh Esto ¿El mercurio? Ah no Rabano picante 500 años más tarde La misma ficción Por las mismas sustancias Anda Mira Esto era para despertar A Sí A alguien Rebuscase en su interior Pero no encuentra nada de utilidad Vale Pues ya está Ya tenemos Lo que necesitamos Para reanimar aquí Al amigo Boris Despierta amigo Uh, vaya pedazo de conversación Venga va Jajajaja Parece que lo ha comprendido Ya una vez Desde que lo conocimos Choc, choc Choc, choc Mole Mole Ha 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 ¿Dannis conmigo? Vale. Vale, volvemos automáticamente. Ya no podemos usarlo. ¿Podemos usar la llave con esto, entonces? A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué era para llamarlo simplemente? ¿De qué sirve esto? ¿Para qué sirve la palanquita? Espérate. Es que no entiendo lo de la palanquita. ¿Qué hace la... dicho esa palanquita, tío? ¿Ves? Es que no se ve. Si yo llevas el mando, aquí saldría uno, ¿eh? Nada. Pero bueno, no lo veo. ¡Ah! ¡Hostia, Pedrín! Pues estos son cuatro dígitos, tú. Tiene que ser el año. Espérate. Si Bastard supiese que el harcón que ha comprado a los Bastard tiene una falsificación y que la verdadera moneda del juicio es esta que tienes en las manos. Debe estar aquí el año, tío. ¿No? ¿No está el año? ¡Hostias! ¡Qué putada! Espérate, a ver si la puedo poner recta. En este que está... No sé si está en número romano. Es que no lo veo bien. Quiero darle la vuelta así, tío. ¡Ay, ay, ay! La isbe. Vale, pues... A ver. No. Necesito buscar el año o algo, tío. Sí, todo esto ya me lo han dicho. Enchúfala, tío. A ver. No, no lo ha enchufado, tío. Espérate. Vale, pero me deja... No. No sé, me falta averiguar la contraseña. ¿Cómo? Vamos a preguntar a John. 1500 o algo, tío, ¿no? La fecha de su transmutación. Pues, no sé. O lo rebusca que es Ginés. Ah, que eso no... Todavía no lo hemos comentado, eso. ¿Qué cojones? ¿Y se va? John. I placed cameras and micro... El código Tiene que ser la fecha de la transmutación 1500 y algo Tiene que ser, tío Hay muchas cosas Nacimiento de Ginés, año en el que se conocieron Descubrimiento del tratado Fundación de la Orden Tiene que ser este, tío Tiene que ser ese No voy a decir nada más Porque es que tiene que ser ese Ya verás, ya verás Ya veréis Tiene que ser ese, tío Es que es seguro, tío Segurísimo, tío Es que lo sabía, tío Lo sabía, tío Sabía que era ese, tío Era obvio Es lo que más le importaba, tío La transmutación El sonido de interferencia está hecho por el juego No es que haya una interferencia aquí con mis móviles Cuando Moll se lleva a Boris lejos de la mansión de Baxter Te conectas de nuevo a las cámaras del Nioh y montas guardia Eso es lo que pasó, sí, es cierto Creo que se va a dejar coger No Ha llegado el momento Y se va a dejar coger Porque ella tiene el plan Tiene su plan hecho ¿Quién está ahí? No, no, no Directamente Pauline Hola, soy Pauline Petit Oh, wow Estaba preguntando si has visto mi bó Por aquí Sabes, hermoso Pinty jaw Parece un poco Dazed Hola Hola ¿Estás ahí? Es que es eso Se quiere dejar atrapar Porque ya lo tiene todo planeado ya Hasta luego Lucas Dios ¿Se va a dar bala? Ahí va Hostia, le rebanó los dos brazos Las dos manos, tío Hostia, ha sucedido todo súper rápido, eh Joder, cuánta muerte Vale, pero Ginés aún está vivo Le hizo rebotar la bala Con la Con la katana, tío Ahí está el libro maldito Find anything, my dear Vulcan It's funny I granted you Immortality And now I beg you to take it away from me No What? No, Falcon, please You have to I don't deserve this You didn't grant me immortality According to this Only a person transmuted by the creators of the treaty Can understand its pages Cierto Esto es lo más importante Exactamente Y le picaba la mano Lo sabía, lo sabía, tío Lo sabía You only overwrote the process Allowing me to come back as an adult instead of a child But I'll help you Reverting the process is simple Everything we need is on your table Including the coin Thank you Thank you You don't know how much I need this You're not the only one I'll be drinking too John No, Pauline I told you I don't deserve this either Es que Vale John tiene razón Pero, tío Has metido Metiste a Pauline en el ajo Y es inmortal No puedes dejarla Que vague sola por el mundo, tío Siendo una inmortal Y la única Porque ya no quedaría nadie más inmortal, tío Sería muy triste Vivir eternamente Enobrado de John Toda la inmortalidad No, rebatir Somos Pauline ahora No, rebatir I don't deserve losing you Some of you were an asshole centuries ago Get over it and carry on It's about time But it's not all about that Believe me What if It was immortality itself That corrupted me What if it happens again Besides No matter how much I try to hide it No matter what kind of ordinary life We intend to lead Someone Will always find me And come after me To take advantage somehow But what about me What am I supposed to do I don't know, Pauline That's your call Claro, vamos a renunciar a la inmortalidad también Lo que pasa es que solo puede usar dos Tendremos que darle matar y le O sea, dejar que fuese inmortal El Ginés, ¿no? I think I'll follow you I can't say this wasn't fun But Oh, qué bonito es el amor It would make sense without you Are you sure? I think so Besides We're young If we change our minds We can always look for another coin Eso es el espíritu Thanks, Pauline Let's do this Claro Lo que pasa es que las monedas no Hay que buscarlas Y ellos ya saben el proceso Así que como ha dicho Pueden cambiar de opinión en cualquier momento Si encuentran una otra moneda Ala, viejo cabrón ¿Qué hace? No puede ser tan hijo de puta Encima es que lo ayudas a morir Egoísta de mierda, tío Hostia, estoy flipando, tío I'm flipping No puede ser, tío Claro Claro, se supone que se acaba de quitar la inmortalidad Algo O esperate O la ha engañado Es muy listo John, eh Lo mismo también la ha engañado Hostia, esto que Romeo y Julieta Pero no servía solo para dos personas, tío Para, 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 para Ha funcionado El rey de Naples Rey de Naples Es cierto Eso es cierto Eso es cierto Esta noche ahorrarás todas vuestras huellas en la mansión de Baxter Poco después la policía recibirá una llamada anónima de una mujer Alertada porque ha oído disparos en la mansión Mañana harás llegar a la policía un vídeo adecuadamente editado En el que se verá perfectamente como Baxter y Genes se han suicidado Si me has ayudado por tu parte la policía determinará que Amanda y Lenny se han matado entre sí Solo tú sabrás toda la verdad Hasta que dentro de unos años Alguien haya crecido lo suficiente como para que le cuentes Lo que pasó ayer Qué grande O sea, claro Entonces se ha revertido El proceso O sea que Ha vuelto a ser el que era en un principio Pero entonces es inmortal ahora o no Eso es lo que no me ha quedado claro Lo que está claro es que Pauline sigue siendo inmortal Eso es seguro Segurísimo Claro, ha revertido el proceso Ha vuelto otra vez al origen Que en realidad Supuestamente era inmortal desde hace mucho antes Simplemente la transmutación le hizo de que ahora A partir de ahí cuando muriese Era suicidarse ya en adulto Lo que no sé si al hacer esta última cosa que ha hecho Que es como yo supongo que es como volver al origen Sigue siendo inmortal o no Es que no sé Lo que está claro es que Ginés sí que ya Ahí termina su andanza Por así decirlo Pero yo creo que se ha quedado esto como Como para Una tercera parte Yo diría que sí Yo diría que se puede hacer algo más A la parte Aún queda tema de inmortalidad por en medio Aún quedan monedas O sea que aún puede salir algo más Algo más de temita Para hacer una tercera parte Diría yo Muy satisfecho Con esta entrega de Yesterday Me ha encantado la verdad Al principio tenía unos puzzles muy puñeteros Algunos que dices Que como te No es que fuesen difíciles Es si te pasabas algo por alto O sea alguna historia que no habías explorado Concienzudamente Y ahí te podía putear el juego Porque estos juegos ya sabéis que O lo miras todo con lupa O la cagas O sea es que no sale del atasco Vaya no puedes ir hacia adelante Eso es lo que mola De estas aventuras gráficas Y por otra parte pues El tema artístico Está muy bien El gráfico Sigue la línea del primero La mejora un poco Tampoco podrían hacer mucho más Porque si no ya parecería Parecería Otro juego ¿No? Diferente Si hubiesen cambiado Las caras y tal Yo creo que Así como está Está bastante bien De hecho es el típico Los gráficos Es No sé cómo explicarme A ver Es Sí Que las aventuras gráficas Están hechas más o menos Las primeras ¿No? Estaban hechas A este estilo ¿No? Ya habéis visto que por ejemplo La última de Broken Sword 5 Sigue también La misma estética El mismo diseño artístico Por así decirlo ¿No? Y no se necesita más ¿Para qué? Por ejemplo The Undertale Game Igual Sigue también esa dinámica ¿No? De ese Cell Shadding ¿No? Y la verdad es que Le siente estupendo A estos juegos De este tipo Y el tema Sonoro Sublime De hecho tengo un montón De copyright En muchos vídeos Tengo un montón De contenido tercero Que Que es por culpa De la banda sonora Y la he tenido que bajar Ahora la estaré escuchando Más bajita Porque es que la tuve que bajar Para que se oiese Lo mínimo Para que se oiese Lo mínimo Para que en algunos vídeos No me metiesen Copyright Y aún así Estando la música baja Me salieron vídeos Con copyright No sé si habrá Alguna escena final Porque En el 1 Habían escenas finales Aquí por lo visto No podemos cambiar El El final Me parece En el otro Tenemos 3 finales Distinto O incluso 4 Que hay uno secreto Y bueno Dar las gracias A toda esa gente Que se ha pasado A ver un vídeo Dos vídeos La serie completa Muchísimas gracias De verdad De corazón Os mando muchos besitos Y muchos abrazos Y espero Que estéis Bueno Que estéis invitados A las siguientes aventuras Aquí en nuestro canal FafoGamer Y a ver Que nos depara Esta última cinemática El Triskelion Esto es que Que susto A que lo roba Gracias Tiene que ser un poco raro Para Apolín Ahora esto Estás enamorado De un bebé Y cuando crezca Lo vas a ver crecer Como si fuese tu hijo O sea que Luego ya No sé Lo verás con distintos ojos Cuando crezca Bueno No sé Si es un poco raro Pero bueno Así termina la historia Así termina la aventura Y nada más gente Me voy a ir despidiendo ya Así que Like y favorito Si os gustó Si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os apetezca Un besazo Y nos vemos en siguientes aventuras Aquí en el canal Prontito Saludos Chao